El Pousada de Grande H Shopping se encuentra en Belo Horizonte, frente al Centro Comercial de Grande H. Ofrece conexión wifi gratuita, desayuno gratuito y recepción 24 horas. Las habitaciones son sencillas y modernas e incluyen televisión de pantalla plana con canales por cable y de pago, ropa de cama, ventilador y productos de limpieza. El Pousada de Grande H Shopping cuenta con jardín, cocina compartida con electrodomésticos, utensilios y vajilla, consigna de equipaje y servicio de limpieza en seco y de planchados. El Pousada de Grande H Shopping se encuentra a 13,6 kilómetros de la Laguna de Pampula, a 5,4 kilómetros de la Plaza Raúl Suárez, a 6,2 kilómetros de la Estación Central, a 38 kilómetros del Aeropuerto Tancredo-Neves y a 13,6 kilómetros de Mineirao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.